¿De cuántas maneras se pueden sentar cuatro personas en una fila de cuatro butacas? Luego se nos pregunta de cuántas maneras eso es posible en un banco circular. Bien, en el apartado A, en una fila de cuatro butacas, vamos a designar como apartado B lo que corresponde a la otra pregunta. En un branco, en una fila de cuatro butacas, como importa el orden, es evidente que podemos elegir cuatro personas para ocupar el primer asiento. Una vez ocupado el primer asiento, podemos elegir la ocupación del segundo de tres maneras diferentes. Cuatro menos una, que ya está ocupada. El tercero, de tres menos una, de cuatro menos dos, que ya tenemos ocupadas, que son dos. Y el último, pues solo queda una persona por elegir y por lo tanto, esto corresponde a un problema de, el número de posibilidades es cuatro por tres por dos por uno, por el principio de elecciones independientes o principio multiplicativo. Esto corresponde también al tipo de problema de variaciones ordinarias de cuatro elementos tomados de cuatro en cuatro. También se llama eso permutaciones ordinarias de cuatro elementos. En cualquier caso, esto es igual a cuatro por tres, doce por dos, veinticuatro. Bien, para contestar a la segunda pregunta, es muy interesante la segunda pregunta, porque el hecho de que sea ahora un banco circular, cambia las cosas. Veamos, en lugar de cuatro personas, para que entendamos mejor lo que es lo que está pasando, vamos a reducir primero el tamaño del problema. Del problema. Y pondremos que son tres personas a sentarse en un banco de tres asientos. De tres asientos. Bueno, este es el banco circular de tres asientos. Y ahora son tres personas. A, B y C. Bien, podríamos sentar a A en esta posición, a B en esta y a C en esta otra. Vamos a dibujar otra disposición posible. Podríamos poner, fijémonos que A tiene a su derecha C, a su derecha C, mirando hacia el centro de la mesa, y a su izquierda B. Podríamos poner esta otra, mirando hacia el centro de la mesa, A tiene a su izquierda B y a su derecha C. Evidentemente, esas dos disposiciones no son la misma, son dos disposiciones distintas. Veamos qué pasa ahora si ponemos, por ejemplo, esta. Ahí ponemos B, ahí C y ahí A. Bien, mirando hacia el centro de la mesa, A tiene a su derecha B y a su izquierda C. O sea que, esta y esta son las mismas. Vamos a ver otra disposición que nos parece que pueda ser posible. Perdón, que aquí... Vamos a poner C aquí. A, ahí y B. Ahí. Entonces, mirando hacia el centro de la mesa, A tiene a su derecha C y a su izquierda B. Con lo cual, vemos que esta disposición en realidad es la misma que esta otra. Es decir, que si bien... Y podríamos contar algunas más, ¿eh? Podríamos contar algunas más y veríamos que salen repetidas. Por ejemplo, si ponemos ahí C y ahí B y ahí A y ahí A y ahí B, vemos que en esta A tiene a su derecha B y a su izquierda C. Por lo tanto, esta es la misma que esta y que esta. Y si nos fijamos bien, mirando hacia el centro de la mesa, A tiene a su derecha C y a su izquierda C. Con lo cual, esta es la misma que esta. O sea que fijémonos que de las 6 que aparecerían en un banco lineal de 3 butacas, que serían 3, 2 y 1 serían 6, 3 factorial. Bueno, esto es 24, 4 factorial. Aquí 3 factorial, que son 6. De estas 6, en realidad, en realidad, solo aparecen 2. Esta y esta otra. Las demás son copias. Bueno, ¿qué pasa con eso? Si hacemos la misma investigación, no con 3 personas, sino con 4 y dibujando todas ellas, lo que veríamos, si no nos damos cuenta ya, es que al cerrarse el banco lineal, al cerrarse, al pegar esto con esto, nos queda un banco lineal, un circular de 3 asientos, lo que está sucediendo es que en lugar de calcular P de n a 100, pasamos a calcular P de n menos 1 a 100. Es decir, si esto es n factorial, en realidad lo que tenemos es n menos 1 factorial. Veamos, por ejemplo, en lugar de tener P permutaciones de 4, que es 4 factorial, pasamos a tener permutaciones de 4 menos 1, que es 3 factorial. En lugar de tener P de 3, que es 3 factorial, pasamos a tener P de 3 menos 1, que son 2 factorial. Ese 2 factorial, que es 2, son estas dos que aparecen ahí. Esta y esta otra. Estas dos. ¿Vale? Las otras son... Perdón, perdón, que me he equivocado con el colorcito. Son estas dos. Esta y esta. Espero que se entienda un poco esto de los colores. Las demás son copias. Estas dos son de esta y estas dos verdes son de la otra. Bueno, resumiendo un poquito. Vemos qué es lo que pasa. Como nos pedían que teníamos 4 personas en un banco circular de 400, esta es la solución al problema propuesto. La respuesta al problema de 4 personas sentadas en un banco circular, ahora son 4 personas, repito, es permutaciones de 4 menos 1, que son 4 menos 1 factorial. Lo vuelvo a escribir para que quede bien claro, 3 factorial, que son 3 por 2 y por 1 y son 6. Esta es la respuesta. Se puede generalizar esto, como ya he dicho hace un momento, generalizando. Si tenemos n personas sentadas en un banco circular de n asientos. de n menos 1 factorial, maneras distintas. A eso lo llamamos a esas permutaciones. Permutaciones, permutaciones, permutaciones circulares de n elementos. Y lo denotamos por cn, por pcn. Y esto es igual, como hemos dicho, repetimos a pn, permutaciones ordinarias de n menos 1 elementos. Y esto es igual, por supuesto, a n menos 1 factorial. Así, por ejemplo, si n fuese igual a 5 tendríamos... Tendríamos que hay permutaciones circulares de 5 maneras de sentarse en un banco circular de 5 asientos. Es decir, 5 menos 1 factorial. 4 factorial, que son 4 factorial, que son 24 maneras de sentarse. Bueno, pues aquí terminamos.